La segunda temporada de Smiling Fries comienza con nuestros amigos preocupados por su jefe y es que el cabezón lleva días inubicable, sin embargo su atención se pierde cuando se cruzan con el señor Wingley una estrella de videojuegos que a Pink le gustaba cuando niño pero ese personaje ahora es un despojo de gente porque no participa en un videojuego hace años y ahora solo manda saludos por dinero Y viendo esto debería decirle a Tyler que se pudra, no sé quién es Tyler Pink quiere ayudarlo pero Charlie se niega a participar, entonces Alan se ofrece como compañero para alegrar la vida de Wingley y se larga de aquí, mientras nuestro amarillo amigo se relajaría en la oficina pero besó las pelotas porque llega un fortachón a exigir que lo hagan sonreír y acepta una mierda a la sala de recreación para luego amenazar la integridad física de Charlie Maldita sea, ¿qué fue lo que te dije? Es muy difícil hacerme sonreír ¿Ah? Perdón, tragué saliva Ah, sí, claro Por su lado Pink lleva a Wimbley a la oficina donde crearon su videojuego para que hagan una segunda edición pero cuando hablan con el CEO le dice que las huevas porque el formato de videojuegos que tenía Wimbley ya es tan pasado de moda porque los pibardos quieren juegos donde tenga que pagar por skins e incluso ya tiene una nueva mascota que represente esos nuevos intereses de la compañía Es el nuevo ícono de los videojuegos Es veloz, es astuto Oye, oye, no, ya no dispares eso aquí, ¿sí? El CEO le prohíbe disparar adentro y los panas preguntan si pueden incluir a Wimbley a lo que el jefe acepta con la condición que el muchacho bese su nugget ¿Qué cosa? Y si bien Wimbley estaba dispuesto a hacerlo los smiling no lo dejaban humillarse de esa forma por ello le proponen juntar fondos para su propio videojuego palabras que no le gustan al CEO de la empresa porque le ordenan al robot quitarle la vida a esos paparulos que en ese momento estaban en la casa del compañero de Wimbley para invitarlo a participar en el proyecto pero el man ahora está casado por lo que no puede hacer nada divertido Estoy bromeando A todo esto vemos que Charlie para no ser golpeado se vuelve la perra de ese fortachón y cuando Charlie le suplicaba para que sonriera el man le arranca el hocico lo que no detiene la locura del man que sigue haciendo un despelote paralelamente vemos que el otro compañero de Wimbley falleció de una sobredosis Voy a decir lo que nadie más va a querer decir El país tiene una maldita crisis de fenta Y en ese momento aparece el robot para arrancarles las pelotas a nuestros panas por lo que tienen que huir hasta las oficinas donde se encuentran con el fortachón que insulta al CEO que le pide a su robot quitarle la vida pero como ya le había ordenado que no puede disparar dentro se queda quieto y el CEO es atravesado y justamente eso hace sonreír al fortachón que se vuelve para casa donde reñía por haber tratado mal a Charlie cuando en realidad se sentía atraído por él por su lado el robot y Wimbley se juntan para hacer un videojuego donde también aparece el jefe de los Smiling En el siguiente capítulo veremos que llega la época electoral y en Smiling Frame no son ajenos ese evento político porque cada uno tiene su candidato favorito para darle su voto ¿Y tú Charlie por quién votarás? Yo no voto, voy a decirte algo Pim, escucha con mucha atención a los hombres como nosotros los llaman peones en este mundo y no decidimos quién es presidente Y si bien Charlie no quiere meterse en política sus deseos le vale verga al destino porque el jefe les avisa que deben ir a hacer sonreír al presidente que es tremendo pelotudo motivo por el cual todos los mandan a la mierda y es que el man era vicepresidente pero el presidente Pelé le falleció haciendo que este tetón tome el cargo y justo para contrarrestar este hate hacia él ha pensado en postularse como candidato el problema es que su rival será el carismático Mr. Frog que encima tiene un buen plan económico por ello el presidente decide dar bonos millonarios para todos los ciudadanos lo que obviamente es tan estúpido como imprimir billetes solo para que la gente tenga más dinero por ello se arma un caos en el país ¿Ya voy ganando? No, ni de cerca amigo defecaste y destruiste la economía en el mismo día Entonces lo llevan a su siguiente evento presidencial que sería crucial para encaminar su campaña electoral por lo que el presidente estrecha la mano de su homólogo y le da la bienvenida al país el problema era que ese hombre es un dictador que debía ser condenado por crímenes de lesa humanidad en lugar de decir que es el mejor presidente de ese país obviamente esa pendejada hizo que su intención de voto bajara al mínimo dejando como única oportunidad el debate Prometo que saldré y me esforzaré como nunca Sí, será nuestro No soy diestro Soy zurdo Charlie renuncia porque no aguanta más estupidez en una sola persona pero cuando buscaba la salida por accidente cae en una habitación secreta donde unas lombrices tienen una reunión sobre los avances del plan para poner a Mr. Frost como presidente un secreto que no debía saber la oposición pero él le dice en las huevas yo se apoyo a su candidato porque le vacila como se comen los insectos al final de su show lo que espanta a esos gusanos que le siguen cambiar su apoyo al presidente Jimbo De ese modo comienza el debate donde los moderadores están parcializados por el candidato apoyado por los gusanos que decidió mandar la mierda a todo pero esas palabras terminan recibiendo un rotundo apoyo por parte de las personas tanto que el jefe apuesta 10.000 dólares a favor de Jimbo y al momento del flash ven que ambos candidatos están empatados y solo un voto termina inclinando la balanza por Mr. Frog que justamente es de Gleb a quien en las noticias adopcian para que la mucheumbre cobre venganza ¿Por qué votaste por Mr. Frog? Debíamos ayudar al presidente Jimbo Es que igual, es igual, es igual, es igualdad Ah, por razón Sí, claro Es que la cosa es muy bien, ¿no? En el tercer capítulo de Smiling veremos la vida de Alan y cómo la responsabilidad le quita la oportunidad de tener coito mañanero o pasar el día jugando y fumando hierba con su vecino Eso no está cool Y cuando llega a la oficina su jefe lo manda a conseguir clips a cambio de una sorpresa especial lo que despierta el interés de Alan y si bien piensa que ese puede ser una tarea sencilla de eso, las pelotas porque en el supermercado se ha agotado así que lo manda a una tienda de electrónicos en un vecindario peligroso donde un viejito se negaba a dejar sus clips porque es la única herramienta que tiene para reparar cualquier artefacto Jamás encontré otra cosa con esta forma singular Ah, no quiero ser imprudente pero, ¿por qué no mejor usa esa larga nariz? Y efectivamente la nariz de ese man funciona por lo que ya no necesita los clips así que se lo regala Alan que al salir es víctima de lampa que se lleva su caja con clips en un helicóptero ¡Huevón! ¡En un helicóptero! Una actividad sospechosa que llama la atención de la seguridad aérea que va a ver qué huevos pasa y al no encontrar respuesta decían hacerlo explotar a la mierda y dejando los clips a un lado pero estos son recogidos por pie grande que se los lleva a su cueva así que Alan debe infiltrarse cuidadosamente para recuperarlos y cuando estaba muy cerca un esqueleto pirata cobra vida y se lleva la caja hasta su barco fantasma una eventualidad que no detiene a Alan que ya estaba necio por conseguir los clips y su premio así que siga el barco que no lo suelta ni cuando un monstruo marino se lo come porque desde adentro comienza a atacarlo coccionando que sea vomitado pero qué demonios si quiere lo sujeta a papeles ve el 2211 del boulevard mi apartamento 17b ¿qué? un momento es el mismo edificio en donde vivo y quien tenía los clips era su vecino que lo invitó a fumar hierba y a jugar y que le exige jugar unas partidas si no reventaría toda la mierda y en plena carretera recuerda que los clips sirven para reparar máquinas así que usa uno para desactivar la bomba y el demente decide desvivirse por la vergüenza de ese modo Alan vuelve a la oficina para dar los clips y recibir su sorpresa pero esta es una poronga tanto que prefiere regalársela a Charlie ah bueno ya se la regalaste pero es tu sorpresa haz lo que quieras con ella bueno si los smiling friends van a la boda de su jefe donde Charlie está borrachísimo mostrando una daga que le regalaron hasta que llega la novia caminando al altar dios que bonito camina y si bien detrás era un bombón de frente era una demonia literalmente porque la presentan como la hija de satanás quien le dice a todos que desde ahora ella ayudará al jefe con ciertas gestiones de la empresa y entre ellas será darle más emoción a su viejo cuerpo porque vemos que en el mismo altar busca sacarle todo el yogur lo que será suficiente para apropiarse de la empresa porque a la mañana siguiente los smiling van a la oficina del patrón y ven como el viejo está sometido ante la joven candente una actitud que no le cuadra a los trabajadores porque piensan que la nueva novia es tóxica así que deciden investigarla ¿qué es esta cosa? mejor tírala ya no puedo no es mío se lo estoy guardando a mi tío hasta que salga del hospital hola chico guapo y si bien en las redes de la muchacha no había nada condenatorio es Pink que encuentra su imagen en un libro donde la grafican como un demonio que sale cada 100 años para buscar hombres influyentes a quienes exprimirlas toda la vida hasta quitárselas y quedarse con sus pertenencias para dárselas a Satán rayos entonces Smiling Friends pertenecerá a Satán entonces los panas deciden eliminar a la esposa del jefe pero la página donde enseñan cómo hacerlo fue arrancada por ello deben recurrir a un video de YouTube donde el hombre específicamente le dice que deben drenar toda la sangre del demonio en luna llena y justo esa noche había luna llena por lo que nuestros panas se ponen en acción usando la daga que Charlie llevó a la boda sin embargo a la hora de la verdad se dan cuenta que esa daga era de juguete porque no corta ni la mantequilla esto le da chance al demonio de despertar que llora por ser tratada de esa forma me dices que no le exprimiste la vida al jefe y lo pusiste en un coma para apoderarte de su negocio y dárselo a Satán no si hice todo eso pero no tenía por qué ser tan crueles conmigo y por accidente la demonio cae desangrándose y perdiendo la vida lo que salva la situación y al jefe a quien despiertan de su sueño gracias por salvarme de esa maldición lo último que recuerdo es que me estaba chupando el alma justo por el trasero ¿por el trasero? nuestros panas veían un documental a la hora del trabajo hasta que una alarma suena en la empresa porque el jefe lo necesitaba para ayudar al tipo que dijo a ver al delgazado comiendo sadway lo que no le gusta nada a nuestros panas oh por favor solo estoy jodiendolos fue demasiado Jared Fogel es una auténtica amenaza por supuesto que no eso no me gustó si es un pedófilo pero no solo lo llamó para hacerle la broma sino también para darle su nueva misión ir con un científico que tiene el mismo estilo de ropa que Rick Sánchez pero no su inteligencia porque no puede darle vida a un huevo que en realidad buscaba de los Smiling Friends su ayuda como asistentes para que puedan conseguir el objetivo de parir un homúnculo a través de su huevo pero tanto Griterío llamó la atención de su hermano que amenaza compartirle los hijos y sigue haciendo ruido y pronto el nivel de enojo sube porque termina echándolo de la casa porque no colabora con un centavo hace años chintrolas entonces los Smiling enfrente sin oírlo Charlie intentará hacer olvidar el tema del huevo del profesor psicótico y Pym irá con el hermano para convencerlo de darle otra oportunidad lo malo es que este no quiere dar su brazo a torcer porque psicótico se comporta de esa manera desde que perdieron a su madre incluso se gastó toda su herencia en ese laboratorio donde pasa horas encerrado sin hacer ni pinga y si bien ya había decidido no perdonarlo cuando un accidente laboral se llevó la vida del hermano de otro trabajador decide ceder por su parte Charlie lleva comer a psicótico donde le dicen que hay mejores formas de crear vida como tener coito con una mujer para tener un bebé a quien cuidar y criar pero el científico era muy malo con las mujeres de ese modo los Smiling juntan a ambos hermanos para que puedan tener un momento de comunicación pero rápidamente este pasa a un nivel hostil donde se sacan cosas sobre la madre fallecida que terminan con ambos agarrándose a trompadas que no se detienen hasta que el huevo nace un pequeño homúnculo del profesor psicótico que une a los hermanos para cuidar a esa pequeña criatura una noche pin le ofrece a Charlie una reunión mucho más buena que la fiesta que tenía con sus amigos sin embargo esa reunión era una de conspiranoicos que decían que la tierra era plana que estaba cubierta por un domo y que existía una barrera tetratoroidal que mantiene alejados los seres de adentro hacia afuera y cuando le muestra su máquina para comunicarse con los alienígenas Charlie le dice que es un instrumento musical pero termina llamando a una nave espacial es real estaba bromeando hace rato esto es increíble una vida verdad de ese modo nuestros panas son abducidos y al despertar ven que su compañero está siendo comido por los alienígenas y en ese momento una nave más grande abduce la nave que secuestró a nuestros panas y si bien todo parecía perdido las cosas no iban tan mal porque eso no era un secuestro sino una invitación a una fiesta con otras especies del universo que le dan la bienvenida a nuestros panas para parrandear lo que no rechazan porque se beben juegan y se meten su tusi y cuando se la pasa el efecto le piden a los anfitriones que los devuelvan a casa pero ambos le dicen las huevas aún falta lo mejor destruir un planeta y si no lo hacen los amenazan con encerrarlos en una cámara de torturas donde cada segundo son mil años dentro lo que deja nuestros muchachos con la única opción de destruir ese planeta lo que hace a los alienígenas cagarse de la risa porque todo era una broma ya que el planeta estaba deshabitado y no hay tal cosa como una cámara de tortura es como la serie de black mirror esto es un led que compren alibaba alibaba nuestros panes dicen al pincho llévenos a casa pero los extraterrestres dicen que es imposible porque la nave solo ve en un sentido y en ese momento llega la policía por haber destruido el planeta lo que hace a todos huir del lugar felizmente para nuestros amigos se encuentran con sus secuestradores dormidos con las llaves en la mano así que se las roban y usan su nave para volver a casa el problema es que cuando estaban cerca ven una aterradora verdad literalmente lo cambia todo podemos nunca hablar de esto esto va a la tumba quiero vomitar aléjate vomitaré nunca vamos a hablar de esto la tierra es plana una mañana el jefe reúne a todos los empleados para despedir a uno felizmente el elegido no lo hemos visto en nuestra perra vida por lo que para nosotros todos igual y el segundo anuncio del jefe será que compró una gema valiosa pero el vendedor habla en un extraño lenguaje no es que el que vende la gema habla espamol y yo no hablo nada de ese loco idioma acaso dijo español no no espamol con m es otro idioma lo bueno es que pin habla espamol gracias a que de niño se escribía con un chico que hablaba esa lengua pero a quien nunca vio por ello es el elegido para acompañar al jefe a su viaje a esas extrañas tierras donde tienen una sola regla no mirar a nadie a los ojos y cuando se encuentran con el vendedor ven que es un ojo gigante por lo que esa orden se les hace difícil de cumplir miraste directo a mi ojo y el castigo por haber mirado al ojo era la muerte así que con sus últimas palabras pin le pide disculpas a su jefe por haber mirado al ojo y cuando estaba por ser ejecutado dice unas oraciones en espamol que justo es una oración que solo ese ojo conocía y que se la recitó un amigo con quien se escribía de niños y que los salvó de su baja autoestima por su ojo tan grande mira como dibujaron mis ojos y aún así me amo amate a ti mismo es cierto tienes un ojo gracioso entonces ambos son perdonados le da la gema y el ojo rey declara todas las reglas anuladas lo que desata un despelote en la ciudad que la lleva a su extinción por su parte en casa el resto se queda cuidando al hijo del jefe quien les promete no dará problemas pero de eso las pelotas porque no pasa ni 5 minutos y la criatura se muere y en lo que buscan algo con que revivirlo Charlie encuentra un manifiesto escrito por su jefe pero no puede leerlo porque lo más importante es revivir al pequeño si bueno si ya se murió y su segunda idea era pintar a Glace para que se haga pasar por el hijo del jefe el resto de su vida pero el amiguito no le gusta la idea a esto hace que ambos panas comiencen a pelear por la responsabilidad de la muerte del hijo del jefe tanto que se van a las manos hasta que llega Pin y el jefe a casa por lo que no le queda más remedio que confesar la situación lo bueno es que esa gema le da vida nuevamente al hijo del jefe convirtiéndolo en una mariposa lo malo es que expulsa demasiadas esporas que no les cae nada bien a nuestros panas llega la temporada de navidad y los muchachos arman un muñeco de nieve con basura y nieve sucia a quien llaman fétido y cuando Pin llega quiere colaborar así que le pone una flor que inmediatamente le da vida ¿qué es eso de vida? nada bueno es que ni yo sé pero el jefe se asoma para ver que huevos están haciendo sus empleados y cuando le cuentan del muñeco señala que puede ser debido a la radiación en donde crecen esas flores y que todo se soluciona con un balazo pero Pin le dice que ellos se encargarán del muñeco pero el resto de los muchachos dicen las huevas y dejan solo a Pin pasar tiempo con fétido que la pasa de repimpa madre pero cuando Pin le explica por qué no puede ir a la playa y el tema de la muerte el hombre de nieve se asusta tanto que se pone a gritar entonces para explicarle de una manera más adecuada qué significa dejar de existir Charlie llama a Bill Knight esto solo asusta más a fétido entonces Alan solo ocurre mandar al hombre de nieve al polo norte donde siempre hace frío por tanto no morirá así que lo llevan pero como nuevamente comenzó a gritar dicen a chuparla nosotros vamos y si bien pensaron que su problema se había terminado de eso la pelota porque llega el abominable hombre de las nieves a devolverles a su mierda que no deja de gritar poniendo inquietos a sus hijos y esposa entendieron ok ok qué grosero qué dijiste sí eso pensé maldito cobarde fétido comienza a derretirse entonces se les ocurre meterlo a la refrigeradora para que se mantenga vivo ahí lo que le gusta al hombre de nieve hasta que se da cuenta que no es tan chévere estar vivo si no puede vivir así que pide que lo lleven a la playa en una congeladora para que pueda disfrutar con sus amigos lo que le encanta le fascina el engolos sin al hermano feo de la la playa hizo que todos mis temores por fin se derritieran escencieron el chiste escuchen amigos míos lo siento fétido pide que no lo rescaten ni que lo dejen seguir con su curso porque al final tuvo una buena vida sin embargo ese no es el final de nuestro amiguito porque se une con el océano para tener más vida chicos feliz navidad eso fue hace 6 meses jefecito pero aún lo amamos no lo puedo creer el fantasma de Bill Nye me encanta la ciencia gracias por ver este video y no me quiero ir sin antes mandarle un saludo a Alonso Ávila a Ángel Gómez a Dung Gms a Imanol Rondon a Jesús Rodríguez Ávila a Luis Gerardo Galvis a Marco Puma a Miguel Ángel Rodríguez a Moisés Néstor Palomino y a TemenDX que fueron los primeros en comentar el video anterior y gracias a todos los que comentan likean y se suscriben porque ayudan a crecer esta bonita comunidad conmigo será hasta aquí yo soy tu amigo César André y nos vemos en el próximo video chau